¿Qué hay aquí adentro? ¿Por qué vinimos aquí? Adentro, mi amor, hay una historia muy familiar que vas a disfrutar mucho, dramática, y yo les ayudaré a escenificarla. Estoy tan emocionada, ven. Debo hablar primero. Hazlo de una vez, claro que debes. Pues, bueno, no venimos muy felices desde nuestro pueblo. Ustedes conocen las historias de los periódicos. Menciona también las cosas buenas, ¿eh? Ya voy a eso, mujer, ya, no me interrumpas. Tienes razón. Pero después de conocerlos a ustedes, veo que han criado un hijo muy bueno, un hombre decente. Se lo agradezco. Se ven tan felices, ¿no, mi amor? Mira lo que va a pasar ahora. Seima, ¿qué vas? ¿Qué piensas hacer, eh? Vámonos sin hacer una escena, por favor. Por favor, querido, ¿no quieres ver a Jazz despedazándose? Como ustedes saben bien, siendo los mayores, es nuestro deber continuar con las tradiciones familiares. Señor, si usted me disculpa, voy a interrumpirlos justo ahora. Ya pedimos la bendición de la madre de Oikú para la boda, pero queremos pedir la de ustedes. Nosotros queremos que nuestro hijo a Jazz se case con Oikú y sean siempre felices. Felicidades por adelantado, Oikú. Pero esto no ha terminado hasta que yo hable. Está bien, ya vi qué planeas. Vámonos de aquí. Ahora no, querido. La señora Nemi y yo tenemos una conversación incompleta y vamos a acabar. Seguiremos cuando hayamos terminado, ¿sí? ¿Quién es ella? Eh, ella es una amiga de Oikú. No es cierto, ella no es mi amiga, no lo es. Eso no puede ser posible. ¿Se atrevió a venir sin ser invitada? Así es, tal vez es cierto, pero vine por el novio a Jazz a decir algo. Seima, por favor, no arruines esta noche, te lo pido. Ah, sí, lo siento, Oikú, pero después de esta escena, tu vida va a cambiar bastante. Ya, Seima, vámonos. Ya, suéltame, mete. Detente. No hagas esto. Bien, tú ganas, ahora lárgate. Te daré todo lo que quieres. Déjame pensar. No, no me voy. Ay, Jazz, querido, todos te están engañando. Para empezar, tu madre. ¿De qué diablos hablas? Vete de aquí. Seima, no nos interesa nada de lo que digas. Te estás avergonzando sola. ¿De verdad eso crees? Entonces, ¿no quieres saber el gran secreto que guardan tus padres sobre su vida? Bueno, Nem, ¿le digo yo o le dice usted? ¿Ahora qué? Seima, por favor, ¿qué diablos quieres esta vez? Ya es tiempo de que nos dejes en paz. Ya digan algo, ¿de qué está hablando? Estoy hablando... Hermano, saca a esta mujer, por favor. Seima. Un minuto. Esta es la parte más emocionante de todo. Está bien. Yo hablaré. Nemet, no, por favor. No se queden callados. Porque quiero una explicación. Ay, ya, voy a decirlo yo. Ay, no puedes. Señor Sar, no tuvimos malas intenciones. Yo no soy él. No es su padre. Todos les mintieron, ¿eh? Vea sus identificaciones y no me creo. ¿Es verdad lo que ella dice? Claro, señor. El padre de Ayaz murió hace muchos años. ¿Verdad, señor Onem? Ay, no. Salí. Abuelo Salí, permítame explicarle. Tú cállate. ¿Qué tipo de gente son ustedes? Estos son jóvenes. Pero ustedes no tienen perdón. El señor Memet no fue. Me estaba haciendo un favor. No es culpa de él. Ay, que inocente eres, Ayaz. Ya, Seima, basta. Voy a decir una cosa más. No quiero quedármelo, querido. Déjala quedarse. Ella parece ser la única honesta aquí. ¿Qué está pasando con este chico? Dime. Esperen, esperen. Ella es malvada. No escuchen nada de lo que diga. Pues sí, querido señor, debo decirle que... Este caballero y la señora Onem, quien sí es su madre, no hay mentira ahí para nada. Como sea, estos dos fueron amantes. Tuvieron un romance muy apasionado hace algunos años. Es suficiente. ¿En qué nos metimos, Ali? A nadie le importa a los demás. No tenemos nada que hacer con ellos. Madre, ¿eso es verdad? Qué descaro. Sus vidas son mentira. Qué vergüenza. Nos vamos. Nos vamos ahora. ¡Vámonos! Señor Salih, cálmese, por favor. Cálmese. No es posible. Siempre haces. Bravo, hermano. Bien hecho, bravo. Sigue así, alentando a esta mujer suela. Bravo. Seima, ¿terminaste? ¿Podemos irnos? Sí, amor. Podemos irnos. Hijo. Déjame. No quiero escucharte. No te enojes con ella. Creí en usted, señor Mehmet. Creí que solo quería ayudarme porque le importaba. Qué vergüenza. Yo te lo advertí. Te dije que te alejaras de nosotros. ¿Ves todo lo que causas, verdad? Si era por venganza lo hiciste. Lastimaste a tu hijo. Bravo. Bravo. La 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 ¡Suscríbete!